Corneet de Roslant, el falso clásico. Venimos del anterior vídeo, el del Petit Saint Bernard, tan clásico, punto de paso desde la prehistoria, a éste que es, en cierto sentido, todo lo contrario. No es que el Corneet no estuviera allí desde casi siempre, sino que es una vía de comunicación, al menos en su configuración actual, mucho más reciente, porque esa estampa tan característica, la de la carretera con el lago detrás y la ermita, que he dibujado para la portada, es de hace prácticamente dos días, tanto que hace 80 años no había carretera, tampoco lago, es en realidad un embalse, aunque los franceses usan la misma palabra para lagos y embalses, ni tampoco ermita, que se construyó en torno a 1960 para sustituir a la que había quedado bajo las aguas del pantano. Pero eso es cosa de la otra vertiente, la que da nombre a esta subida, porque Roslant es el pueblo que ahora está bajo las aguas del pantano. Roslant es el pueblo que ahora está bajo las aguas del pantano. Roslo, Roslant no se sabe, pero a la terapia de la mañana... Roslant es el pueblo que también está bajo las aguas del pantano. Roslant no se sabe, pero hagan una parte solo que se puede generar la de la puerta a la boca del pantano. Roslant es el pueblo que se encuentra en la casa entre las aguas del pantano, y que han dicho que nada se puede generar con los ingresos en el regalo. Hoy te sacaré menos ventaja De hecho supongo que es esta su vida En esta vertiente que estamos remontando La del Valle de la Tarantés La que parte de Bourse-Moguis Hasta 1970 la carretera no llegaba más allá de Le Chapier Los últimos 6 kilómetros Los que llevan hasta arriba tienen apenas 50 años Y conecta en el paso con la carretera de la otra vertiente Que se había prolongado tras inundar el pantano La carretera del otro lado Eso sí, tuvo que rehacerse para llegar al Col de Merayet Y luego bordear el pantano Porque en el trazado original Obviamente discurría por otra parte Todo esto explica que el tour no pasará por aquí hasta 1979 Aunque desde entonces se ha utilizado con cierta frecuencia Hasta 14 veces La última el otro día, ya en 2023 Porque ha pasado ya un año desde que grabé estas imágenes De hecho, acabo de ver a Giulio Ciccone Cazando topos rojos para el maillot En la retransmisión de la tele Cazando topos rojos para el maillot El nombre de Col de Roslán Proviene de la combinación del pueblo inundado del otro lado Roslán Y una evolución de la palabra latina culme Que significa cima La pendiente de este lado Nunca excesiva Nos permite dividirlo en varias partes Primero, una aproximación junto al río Bastante cómoda Que va a desembocar en el tramo más duro De unos 6 kilómetros Traspasar el pueblo de Gombal En el que una serie de curvas Remontan la ladera Con una pendiente media próxima al 8% Luego, ya en repetir La pendiente prácticamente desaparece Durante un kilómetro Antes de afrontar el tramo final El añadido Ya sabemos Constante en sus últimos 6 kilómetros Pero en torno al 7% A partir de aquí Lo que ahora es el desvío a los Chapier Comienza el tramo que se abrió en 1970 Para conectar Con la carretera que llegaba al Cormet Por el otro lado La verdad es que no se nota Y si no fuera por esta afición mía A ver mapas antiguos Lo que vamos a encontrar Es decir La carrera que se llama Lo que va a través Mi be seed ? Lo que va a vivir Lo que va a laSon Lo que va a laulsar Lo que va a parecer Lo que va a manifestation En otras ocasiones os he hablado del queso típico de la zona, el Beaufort, con sus dos variantes, de verano y de invierno. Obviamente procede del valle al que pasamos, el Beauforten, pero su nombre, y me refiero ahora a su fama, tiene mucho que ver con la presa, porque con la indemnización por la construcción, se constituyó la cooperativa láctea que se dedicó a convertirlo en famoso. Sobre las presas en los Alpes tendremos más tiempo de hablar en el siguiente vídeo, ya veréis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!